Como cada año, el primer día del mes de febrero, historia, tradición y leyenda se unen en la Abadía del Sacromonte para celebrar el Día de San Cecilio, patrón de Granada. Esta conmemoración de carácter litúrgico tiene lugar en la Iglesia de la Abadía, donde se custodian las reliquias de San Cecilio, primer obispo de Granada. El acto consiste en la celebración de una misa con el rito hispano mozárabe, y una procesión de los asistentes desde la Iglesia hasta las Santas Cuevas, donde a finales del siglo XVI, unos buscadores de oro descubrieron los restos de San Cecilio junto a los libros plúmeos. Estos relatan que en el siglo I, los soldados del emperador Nerón, martirizaron a San Cecilio en un horno de cal hasta su muerte. Años después de este descubrimiento, para evitar una epidemia de peste, la ciudad ofreció a San Cecilio el voto de subir cada uno de febrero al lugar donde estaban depositadas sus reliquias. La festividad de San Cecilio, continúa con la tradicional romería que se celebra el primer domingo de febrero, reuniendo a miles de granadinos a los pies de la Abadía del Sacromonte, para revivir año tras año una tradición que conecta la historia de Granada con su patrón. San Cecilio, continúa con la tradicional romería que se celebra el primer domingo de febrero.